Arrancó el Abierto de Palermo, el Mundial de Polo Estamos aquí en la cancha 2 del Campo Argentino de Polo para vivir el primer partido entre la Dolfina El campeón defensor y mira mar Seguilo por Chaker8.com Un sueño que arrancó hace muchos años Arrancó en el 2007, 2008, 2007 Y bueno, hoy debutó un cuarto de la cortetera Para mí es algo único, histórico Histórico para mi domador Para Alan Micker que fue el que arrancó con esto de los clones Para mí, para Ernesto Gutiérrez que es socio conmigo David Nalbandian que fue uno de los que compró la mitad de un clon O sea, somos un grupo grande que creemos en el clon Y creo que no nos equivocamos No hay que sacarle mérito a Miramar Creo que el equipo por ahí pegó un cambiecito más Entró la caballada buena Se conectó un poquito más, más que nada Se dijo que no le estábamos pegando bien a la bocha Y creo que eso funcionó muy bien en la segunda mitad Creo que Miramar jugó muy bien Los primeros cuatro chacres que los tuvieron ahí Fue medio parecido al de Herlingham, la verdad Y después la segunda mitad por ahí La Dolphina hizo una buena diferencia más que nada Me parece que fue en el, no sé si fue en el quinto, sexto chacres Por ahí me parece que fue Pero la verdad que Miramar mucho mérito Creo que viene haciendo una Va, de entrada ya clasificaron que fue muy Un campañón y después en Herlingham Se hicieron también otro Muy buen torneo Tenés que tratar de ser ordenado Que es donde más te complican estos Que te van amagando, te van cambiando los bajander Te van cambiando las jugadas Entonces te van, te van, este Te estar talando de a poco Entonces el tema es tratar de ser lo más ordenado posible Y tratar de llevarlo Que en algún momento el equipo así De tanta diferencia de Handicap Te va a sacar rachas Va a tener dos o tres rachas en el partido Que lo importante era tratar de que esas rachas sean por lo menos O sea, con pocos goles Y bueno, fue duro el cuarto, el quinto Pero bueno, después por lo menos jugaron un par de chacres Bueno Quedaron bien afilados para lo que viene Hoy era un partido que se podía jugar prácticamente Bueno, se miró el score por ahí en el cuarto Porque era muy tentador para ellos estar por uno abajo Pero es un partido que no No tenés que mirar el tablero Y ahora, sí Ahora van a tener que mirar el tablero Se vienen dos partidos Claves Que tienen que Demostrar que Que esto no fue suerte Haber jugado cuatro chacres buenos Final del primer partido En la cancha dos La Dolfina venció 17-6 a Miramar Y continúa en su camino para conquistar una nueva triple corona Lo viviste por Chacres8.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!